Barcelona se vistió noche de fiesta para celebrar por todo lo alto la gala benéfica People in Red 2022, un evento que apoyaron con su presencia numerosos rostros conocidos como Marc Lothet y Natalia Sánchez. Después de ocho años de relación y dos pequeños en común, Lía de tres años y Neo de dos, la pareja atraviesa por el momento más dulce de su vida y no dudó en posar de lo más enamorado. Triunfando en el trabajo y sin dejar de encadenar un proyecto con otro, los actores hacen malabares para compaginar el tiempo con la familia, aunque es innegable que han encontrado la fórmula y en cada una de sus apariciones son la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, por el momento no se conocen planes de boda. Hemos visto a Natalia, muy guapa, y ¿para cuándo la boda? Buf, eso no sé, no sé si te haya respondido ella, tenemos aquí la exclusiva, yo no lo sé. Justo con la última edición de esta gala, el día siguiente anunciaste que estabas embarazada de tu mujer. Sí. ¿Habrá más sorpresas? No lo sé, habrá que esperar. Y si de una futura boda prefieren no pronunciarse, la cosa cambia cuando hablamos de ampliar la familia. ¿Plantáis con dos niños? Nos plantamos, nos plantamos, sí, sí. Además, la pareja ha aprovechado el evento para reivindicar la importancia de acudir a terapia para sobrellevar su frenético ritmo de vida.